¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa De que buscarse a les insultar Mi destino es el que yo Que quiero ver que Dios me dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, no sé ni la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré en las primeras condiciones Reforzaré mis posiciones Si mi destino es el que yo Si mi destino es el que yo Decido el que yo Que dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Yo soy así y así sé que nunca cambiaré Yo soy así y así que nunca cambiaré Yo soy así y así que no cambiaré Yo soy así y así sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Gracias